Orando con la Palabra Dios Padre te damos gracias infinita por este día por el Espíritu Santo que nos ilumina, que nos orienta y que despierta en nosotros la fe El Evangelio de San Mateo es escrito para judíos convertidos es decir, personas que estaban en experiencia religiosa judía y ahora se abrieron a la experiencia del cristianismo Por lo tanto, Jesús es presentado como el nuevo Moisés De hecho, el Evangelio de San Mateo está estructurado en cinco discursos que simbolizan los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura que se llaman la Torá o la Ley Esos cinco libros son fundamentos, son la base de esa experiencia religiosa con los salmos y los profetas Ahora, el Evangelio de Mateo tiene cinco discursos El de la montaña, 5.1 al 8.1 Después viene el discurso apostólico que está en el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 1 Siempre termina con la expresión cuando Jesús terminó estos discursos El capítulo 13, el discurso en parábola El capítulo, perdón, 13.1 Hacia el versículo 53, si no me equivoco, 54 Luego viene el discurso eclesial en el capítulo 18 Capítulo 18 y termina en el capítulo 19, versículo 1 Cuando dice cuando Jesús termina estos discursos Y el discurso escatológico, el quinto capítulo 24 de San Mateo Capítulo 25 de San Mateo También termina cuando Jesús terminó estos discursos Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque Mateo propone una confrontación con la ley antigua como lo vimos ayer Ayer estábamos analizando y meditando precisamente cuando Jesús dijo La superación del ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión Ahora nuestro Señor Jesucristo nos dice Han oído que se dijo amarás a tu enemigo y aborrecerás a tu Amarás a tu prójimo, perdón, y aborrecerás a tu enemigo Pero yo les digo amen a sus enemigos y recen Por los que los persiguen para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda las lluvias a justos e injustos No podemos entender esta palabra de hoy Sin meditar en el Evangelio de ayer Del ojo por ojo, diente por diente Cuando hablábamos de la experiencia del amor que nos propone Jesús como norma Aménselos unos a los otros, nos lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 13 San Pablo dice en Romanos 5, 5 El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo Que ha sido dado Ahora, cuando tú comprendes que el amor es la presencia del Espíritu Santo en tu corazón Y el Señor te dice ama a tu enemigo El amor al enemigo empieza precisamente por la oración Aquí dice amen a sus enemigos Recen por los que los persiguen Oren Realmente cuando uno tiene un enemigo es una persona que te hace daño Que nos hace daño Pero nosotros cuando alguien nos hace daño Es natural, es normal que la reacción sea de violencia Contra esa persona En sentimientos, en palabras, en expresiones Nuestro Señor Jesucristo quiere que tú cojas esas expresiones y las conviertas en oración Y te desahogues con Él Porque cuando nosotros nos desahogamos con el Señor en la oración Expresándole esas negatividades El Señor lo que hace es que toma nuestro corazón y lo reconstruye Y lo va sanando y nos va dando la gracia del perdón Porque el perdón no es un esfuerzo nuestro Ni es tampoco algo verbal simplemente Sino que es una expresión que fluye de un corazón sano De un corazón que se ha reconstruido Porque ha tenido un encuentro con el Señor Así que hoy nuestro Señor nos invita a mirar Que el Padre Celestial es bueno Él hace salir el sol sobre malos y bueno Manda la lluvia a justos, es justos Entonces amar al enemigo es un camino Que se inicia con la oración Y la oración es primero desahogándonos Expresándole al Señor lo que sentimos Segundo desanación Pidiéndole al Señor que nos sane de lo que ha acontecido en nuestra vida Y tercero de bendición Bendiciendo a esa persona que nos ha hecho mal Aunque cueste Pero ese es el camino Porque así nuestro corazón estará Diríamos Abierto siempre a la gracia A la trascendencia A Dios El odio, el rencor Te hace que te ancles en lo terrenal Y que Anclado Tú no puedas crecer Y tampoco puedas recibir Las cosas buenas que Dios tiene preparado para ti No porque Él te las niegue Sino porque se convierte en un obstáculo para nosotros El rencor, el odio y la violencia Bendícenos y sánanos Señor Amén Orando con la palabra Orando con la palabra Que no deba Nuestro ser Amén Amén Amén